Hoy les contamos la historia de una madre que vive junto a su hija en el sector Vista Hermosa, una de las invasiones más grandes del país y que se encuentra en San Juan de Los Morros, capital del estado Huarico. Hace seis años ella recibió la adjudicación de una vivienda por parte del programa de Gran Misión Vivienda Venezuela que impulsa el chavismo y hasta la fecha ella no sabe dónde se encuentra su casa. Yo tengo una vivienda adjudicada desde el 2016. Esa vivienda a mí no me ha sido entregada. Yo dejé pasar dos años, a los dos años después en el 2018 imprimo esta planilla donde a mí me sale que tengo una vivienda adjudicada. Resulta que las instituciones en ninguna parte me dan información de dónde está mi vivienda. No me la entregan, no me dicen nada. Lo que me dijeron fue que cuando yo referí una carta al gobernador José Vázquez, él me refiere a IAB. En IAB me dice el señor Gustavo Méndez que estaba en ese entonces encargado que me va a ayudar por autoconstrucción. ¿Qué sucede? Que si yo tengo mi vivienda adjudicada y aquí hay instituciones, voy a mi INVI. En mi INVI me dicen que debo ir a la presidencia de la república y de lo contrario debo hacer una carta de renuncia donde me dan este papel que es lo que yo debo hacer para renunciar a la vivienda que no me ha sido entregada. Justo la vivienda que ustedes observan a mis espaldas es la casa donde habita la señora América desde hace nueve años. Este vivo en un rancho, tengo nueve años viviendo en un rancho, ya las láminas están podridas por la parte del piso, eso se moja cuando llueve, cada vez me aniego, entonces no tengo a dónde ir y de que voy a ir a Caracas es mentira porque en realidad no tengo ni sueldo ni trabajo, por lo único que cobro la pensión es para medio comer. Me ubico allí con la esperanza de que nos iban a construir vivienda porque el ingeniero La Prea nos dijo nosotros que sí nos iban a dar las viviendas. En ese entonces se hizo la base de emisiones Chávez y Martín en la cual yo participé con la esperanza de que nos dieran una vivienda porque estábamos cerca de la base, supuestamente las casas que estaban cerca de la base eran las primeras que iban a construir porque ellos necesitaban de que hubiese algo que representara la base. Resultó que tampoco nos dieron esperanza de nada. Además de no contar con una vivienda digna en esta comunidad, tampoco hay servicios básicos como luz o agua por tubería. Igualmente las calles están totalmente intransitables porque aún son de tierra. En Huarico, Venezuela, Jorge González. Gracias. 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 Gracias.